Bueno gente, ¿cómo están? Hoy traemos más apuestas Apuestas de vuelta En realidad estamos en el mismo día que el de las cajas Ah, sí, bueno, en el mismo día Hoy, eso es lo que vamos a hacer, vamos a volver a otra estafa Otra estafa que es supuestamente Ganar pero se pierde todo sí o sí Bueno, básicamente salió una nueva página que no es Toreba ¿Se acuerdan de esas garras que ya jugué? Salió una nueva página llamada Tokyo Catch Que es mejor, porque está en inglés Está mejor, está mejor Y me pasó algo, pasó algo hoy antes de probar Porque yo me registré antes de probar, me registré, ¿viste? Cuando te registrás, me registré con Facebook Y con Facebook te regalan tres tickets gratis Claro, tres tickets para poder jugar Para jugar tres veces Entro a jugar, entré una, ¿viste? El primer tiro El primer tiro que hace Gané, gané Freezer, amigo Gané un Freezer, amigos O sea, gané uno gratis, literalmente ya lo puedo retirar 10 centímetros Pero bueno, nada, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a recargar 30 dólares Acá 30 dólares, 1800 gemas O este, este conviene, 50 dólares Vamos a recargar 50 dólares y vamos a ver si podemos sacar unos peluches Los peluches que saque, esto creo que sí se puede retirar Porque en Toreba no lo puede retirar porque está en Japón, es medio complicado Está todo en Japón O sea, está hecho para japoneses Pero esto sí se puede retirar porque tiene envidia internacional Me voy a gastar 45 dólares Recuerden no hacer esto Esto no es promo, nada Así que por favor Obviamente se pierden esto Y es mejor comprar los juguetes de una Pero como estamos haciendo el contenido Es divertido Bueno, arranco, arranco, arranco Quiero una tetona yo Yo quiero una tetona y que esté acá No, bueno, pará ¿Se puede eso o no se puede? ¿Se puede eso o no se puede? Yo quiero una en bikini No, 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 no ¿Esta en bikini? ¿Esta? Sí ¡Uh! Para mí tiene que agarrarla de acá adelante O sea, lo muevo poquito Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Por favor Bueno, bien, ¿eh? No, está muy agarrada esta para mí Venga, intento uno de atrás ¿De atrás dicen que va, gente? Lo voy a tirar de atrás, a ver No te deja más, no te deja más ¿No deja avanzar? No me deja avanzar más No, es una verga, es una verga Vamos de la mierda, vamos Vamos a buscar uno de peluches Este, Chainsaw Man 16 centímetros Claro, tenemos que agarrar uno de estos Y ganamos Claro, en este gané yo ¿Me arranco yo? Dale El azul está regalado El azul está regalado, chicos Un poquito para acá, para mí Para abajo ¿Ahí? Ahí, ahí capaz Ahí va ¡Ah, no! No, 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 no Cualquiera ¿Cómo que para allá? No, no, no Para allá Déjame una más, déjame una más Ahí creo que va, ¿eh? ¿Qué dicen, gente? ¿Un poquito más? No, no, yo creo que así está bien, ¿eh? ¿Ahí está bien? Sí Bueno, a ver Mira Acá hay que llevarlo al fondo Porque ese peluche El azul está al fondo Acá doblo un poco Un poquito más No, no, bueno, bueno Ah, te fuiste a la bosta ¿Qué pasó? Pará, pará, pará Dale, boludo Pero que se mueva No, no, no Pelotudo, dale Pelotudo Sos un boludo, dale No, ¿qué hiciste? Oh No, sos un boludo Te lo dejé preparado Te lo dejé preparado Sos eso, boludo Te lo dejé preparado, amigo ¿Qué hace Frieza? Para mí arriba de la izquierda Porque sabés que está arriba de la izquierda De todo Entonces es fácil Entonces vas para arriba ahora Y vas hasta el final Y sí o sí agarra uno Ahí está Ahí está, sí o sí No, pero no está tan en el final para mí Bueno, no sé, fíjate vos Ahí Dale, un poquito para atrás Dale, ¿verdad? ¡Bueno! ¡Puta! Este es el robo del año Para mí, güey, que está pata para arriba Güey, sí, sí, sí No, yo voy por este, yo voy por este Yo lo veo muy bien ahí, sí Ahí Te dije ¡Noooo! Vale, güey, no, puta No, nos quedan meses y cientos puntos No tenemos tantos puntos, ¿eh? Bueno, para qué, no es para reír, no sé Vale ¡Bueno! ¡Noooo! Bueno, lo dejaste preparado Lo dejaste preparado ¿Creen que esto es un robo, gente? ¿Qué hace que se hace, chicos? Agarra Levanta La lleva No, es un robo esto Nos vamos a la mierda Es que No, la máquina esta no va a agarrar nunca, boludo Es una A ver, perdimos un montón, ¿eh? No, para Yo quiero una Una waifu quiero Esta waifu, la mierda Me encantó esta waifu, la mierda Quiero esta waifu ¡No! Me equivoqué No, no, no No, ya está, estoy haciendo eso Apoyo, apoyo ¿Una estrategia? No, no No, no, estrategia Dejame a mí, esta Mirá como la waifu mañana la tenés acá sentada Mirá, tengo un espacio justo ahí Miren, tengo todo Y ahí está Ahí tiene que ir al waifu, ¿eh? Está esperando ese espacio el waifu Mirá esta, ¿eh? Levantalo un poquito Bueno, 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 bueno Eos, la moviste, eh La moviste, la moviste, la moviste Me parió Eos, lo muevo de acá para la izquierda, ¿no? Ahí Bien, ¿eh? Yo ahora la meto A la voz, dale Te toca a vos, dale Para, de acá atrás, de acá atrás Si la tirás para abajo o no O no sé dónde Dale, dale, agarra No sé, no sé, no sé, la verdad Vamos Bueno, bien No, frisas No, bueno, bueno No, la volviste Volviste a ponerla como estaba antes, boludo ¿Qué pasó acá? No, no, la regresó Dime un paso atrás Mirá atrás, mirá atrás Está cerca, está cerca, está cerca Para mí agarra la casa Acá, de vuelta, ahí Sí, ahí, ahí Lo que sea, un poquito más adelante Prueben otro Bueno, bueno, bien, 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 bien ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esta etapa piramidal? ¿Y yo dónde la agarro? Otra vez, a pelitas, tipo ¿Qué pasó acá? Sí, sí, por ahí Muy bien, bien, bien No, no movió nada No movió nada ¿Para qué hacemos? Es una nueva estrategia No, 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 sí Ah, la empujamos acá La empujamos de ahí atrás La empujamos de ahí atrás Pero movióla un poquito nomás Ahí Ahí, ahí, ahí ¿Y la mando al fondo? Está atrás, está atrás Le va a tocar y la mete Ahí, ahí, a ver Hicimos bosta en la caja Oye, lo compro rápido Lo menos que nos estamos gastando No, ya está Esto es puro contenido 50 euros Seguimos, seguimos, seguimos Yo un poco más al fondo Ahí, ahí sí baja un poco recto Oh, bueno, bueno, bueno Otra vez, otra vez Let us help you get the prize Our staff will be happy to assist At improving the prize position for you ¿Ponemos que sí? Que nos van a ayudar a ponerlo Re que se asistan Va a ir un chabón Oh, oh Assist time ¿Qué es esto? Eh, eh Está tapando para que no vea Voy a poner la mano Que nos lo ponga más fácil, boludo Com Please resume playing Oh, es chitarre Está más fácil Sí, 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 sí Voy a mover, a mover Oh, no, 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 no No la regaló, creo No, 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 no himno Qué fue eso, amigo Qué fue eso, amigo? Río, no, no me regaló El tipo Río, buena moja Pero qué fue esto Es que vio que gastamos Como 50 dólares acá, claro Era viewer, decía No, gracias, gracias Lo puso ahí regaladísimo, ¿no? Era literalmente tocarlo, si o si caía Lo hubiera hecho al principio, amigo No, nos agarramos un par de dólares, creo Dragon Ball figure gacha Es misterioso, creo Ah, ¿te puede tocar uno de estos? Ah, buenísimo para mí A mí me gusta esto, no sé, vamos a probar, vamos a probar, ya fue No, muy atrás No, no hizo ni cosquilla Bueno, que aparezca la persona que nos ayude de vuelta Nos ayude de vuelta, ¿o no? ¿Qué habrá dicho, boludo? No, estos pibes, ayudemoslo, pobre Para mí así, y lo vamos trayendo Para acá, mirá No, no, pero lo empuja para acá, porque está más para el otro lado, mirá ¿Ves? Hay que traerlo para acá porque es más grueso esta parte Es más grueso la parte de este lado, creo que está bien, creo que está bien, eh Bien, me creo que está bien Bueno, bien, bien Bien, y ahora lo traemos un poco más, porque acá ya tiene que caer Si o si, para, para, esto es jugado Pero lo que puede hacer es pedirlo mucho para acá Y cuando se abre, lo empuja para allá ¿Entendés? ¿Hacemos esa? O sea, lo voy a mover bien hasta el fondo casi No, igual se abre de arriba, creo No, no sé si conviene Espera, espera, para mí es buena No, porque mira, si lo llega a agarrarlo, lo manda para allá de vuelta No, no No, no, lo puede mandar para allá de vuelta No, mirá, 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 mirá Me hago, eh Ahora voy a hacer lo mismo Me hago de manera ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo? Mirá No, sumo ¿Qué hace? ¿Qué hizo? No entiendo No, la cagué, la cagué No, boludo, pará No, esto fue un desastre, creo No, bueno, bueno, bueno No, pero boludo, yo le toqué la caja, por lo menos No está mal, eh Que entre a la derecha Por favor No Lo moví más para acá Lo moví más para acá Lo moví más para acá ¿Sigo yo o sigo vos? Dame una chance Dale Bueno, bien, 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 bien No, bueno, bueno, bueno No, 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 no Lo mandó para allá, boludo No, no se movió nada Es un pelotudo No se movió nada Pero eso cambia un montón, boludo No, no, no Todas las que hiciste A los pedazos, boludo No, 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 no Eso no influenció nada Para atrás Para atrás todas, boludo No No Que venga el asistente Que venga el asistente Que venga el asistente Que vengan pila Asistente, por favor Ya estoy yendo, dice Bueno, ahora al viewer ¿Abre el viewer? Ah, bueno ¿Vamos? No, no Si es un viewer que ponga una Un coso que diga soy viewer de Ale Wang Te imagino Ah, pero Bueno, bueno, ah Esto está complicado, ¿no? Dice que lo agarres acá Dice que lo agarres ahí O sea, mueve apenas esto Sí, sí, dale, dale ¿Y acá qué? Dale, boludo ¿Y acá hasta dónde? Jugá, boludo Dale No Me has dado Pone lo mejor Ah, sos un hijo de mí Lo que lo ponga mejor Así es mejor ¿Qué es lo que le ha hecho, boludo? No, este es fresa más leyes A ver, a ver ¿Qué se piensa? Así se hace, así se hace Mira, así se hace, amigo Así se hace, amigo Ahí va Es esta Si, 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 si Bien, lo sacaste Lo sacaste ¡Gooooooool! Así se juega, así se juega Gracias, pela Bueno, gente, ganamos, ganamos Bueno, gente, ganamos Nada Gente de YouTube, espero que les haya gustado Y bueno, cuando me venga O sea, cuando me llegue Los muestro En algún video En algún stream Gracias a Kino por venir acá Y bueno, nos veremos la próxima, gente Chau 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 Chau